¡Hola, Meli! ¡Hola, Juani! Meli, necesitamos reunirnos para planificar el wedding season. ¡Wedding season! ¡Meli! ¡Jani! Necesito rosas para mi boda. ¿Tu boda? ¡Sí! No te preocupes, Just Fresh Cloud Growers tiene todo lo que una novia necesita. ¿Sí? Y para tu momento especial te puedo ofrecer una clásica pero infalible vendeja. ¡Oh, está muy bonita! Otra opción que les encanta a nuestros clientes es la creme de la creme. Mira qué definido tiene su color. Pues sí, muy definido. Pero, la aclamada por nuestros clientes monja. ¡Wow! ¡Esta sí me ha dejado sorprendida! ¡Es grandísima! O puedes escoger entre nuestra amplia gama de colores. Juani ha solucionado mi problema. ¿Y el novio? ¡El novio! No chicos, olvídenlo. Esto fue El Color de la Semana con Juani y Meli. Desde la casa de él. ¡None Stop Service! ¡Qué sauc Jaguar! ¡Hugira su коман développement! ¡Suscríbete! 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 Gracias.